Hoy me siento aquí, pensando en tu nombre, sabiendo que estás con él, pero en tu corazón yo sé que tú quieres estar conmigo. Vamos a dejarnos de juego, man, y es de caso a tu corazón, que te lo dicen los románticos del tequetón, fantasma y son él. Hay algo en tus ojos que grita mi nombre, hay algo en tu pelo que quiero tocar, hay algo en tu cuerpo que me descontrola, hay algo en tus labios que quiero probar. Y olvídate de él y vente conmigo, vente conmigo, ese hombre no te merece. Y olvídate de él y vente conmigo, vente conmigo, yo sí puedo complacerte. Desde que te vi mi amor, me robaste el corazón, fui yo el que perdió en esta situación, pero ya mi amor no aguanto este dolor, y tengo que decírtelo. Yo te sigo buscando, esperando, que algún día decidas dejarlo, no pierdas que ponga te está haciendo daño, ese bandido te está maltratando. Dale fichea y dile que tu cuerpo me desea, por ti yo voy en contra la marea, y si tu novio me sale amenazando con pelea, que se tire pa' que vea. Y sin miedo, mami dale, busca tu equipaje, así de paso por la puerta sale, no le tema, ni tampoco hay que le rebaje, quiero marcarme en tu corazón como un tatuaje. Hay algo en tus ojos que grita mi nombre, hay algo en tu pelo que quiero tocar, hay algo en tu cuerpo que me descontrola, hay algo en tus labios que quiero probar, quiero probar. Y olvídate de él y vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, ese hombre no te merece, y olvídate de él y vente conmigo, vente conmigo, yo si puedo complacerte. Pero no sé por qué amor no quieres entender, sabiendo que me muero y quiero tu querer, cuando te abro cartas ahí yo estaré, yo llegaré a ti y no me tardaré, porque tú eres la mujer que me descontrola, y te prometo nunca yo dejarte sola, no puedo esperar a que llegue la hora, yo quiero ser el hombre que a ti te devora. Vámonos, vámonos de aquí, mami yo te quiero sentir, y quiero darte lo mejor, hacerte feliz, pero sé que hay un hombre en tu vida que no te quiere soltar, entiende mami que no te quiere dejar, hablando claro y te quiere agotar. Pero yo sé que si te vienes conmigo, una mejor vida yo te puedo dar, puedo complacerte si te dejas llevar, mami déjate llevar. Hay algo en tus ojos que grita mi nombre, grita mi nombre, hay algo en tu pelo que quiero tocar, quiero tocar, yeah. Hay algo en tu pelo que me descontrola, hay algo en tus labios que quiero probar, quiero probar. Yo, ya tú sabes, los románticos del reggaetón, fantasma, por son él, soy Fantasmeo Productions, J.E. Otro palo.